¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un nuevo vídeo no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a enseñar todo mi material escolar. Si queréis verlo, quedaros conmigo dentro del vídeo. ¡Hola! Bueno chicos, primero vamos a empezar con la flauta. ¡Qué guay, Marco, la flauta! ¿Y tú sabes tocarla? Bueno, sí. Depende. ¿Depende de qué cosa, no? Así, claro. Por cierto chicos, estoy grabando yo, hola. ¿Está muy chula, no la flauta? Sí. Venga, ¿qué más vas a enseñar? Aquí tiene todo su material escolar en una caja. Y dos estuches de BOOM. Que es como de cómic, ¿no Marco? Sí. Y va a conjunto. Sí, súper chulo. También tenemos un agenda, que es igual que el estuche. Claro. Que pone aquí todo, casi igual que el estuche. Vamos. Tenemos pegamento. ¿Qué más? Goma. ¡Ay, pesa! Claro, porque mira cuántas traes. Treinta. Treinta. Treinta o más. ¡Hala! Venga, ciérralo. ¿Y qué más tienes, Marco, en toda esa caja gigante? Pues vamos. Porque mirad lo grande que es. No se abre. Ahora, primero, tenemos un marco, como se llame. Eso es un bloc múltiple, que aquí dentro tiene muchísimas cartulinas, de un montón de colores. ¿A que sí? Mira, qué guay. Es para plástica, ¿no? Sí. Venga, ¿qué más tienes en este pedazo de caja? Bueno, también tenemos libretas, cuadernos, ¿no? De cuadritos. También tenemos un bloc de música. Súper, aquí podemos poner toda la música para la flauta. Claro. También tenemos reglas. ¿De qué color? Azul. Aquí tenemos una carpeta. Tienes que explicar para qué sirve, mira. Esto es una carpeta para mandar las páginas. Las fichas, ¿no? Fichas, sí. Y aquí dentro, venga, ábrela, ábrela. ¿Por aquí? ¿Lado? Sí. Vamos a ver, ¿el lado? Una carpeta de esto. Fili, transparente. O sea, Fili. Es que no sé cómo se llama. Tú abres esto y ya. Claro, por aquí. Bueno, está al revés. Sí, y tienes para meter fichas, ¿no? Ojo. Ojo. Yo termino una ficha y la meto. Claro, perfecto. Y ahora se cierra aquí con unas gomas. Vamos a acercarlas. Venga, ¿qué más tienes, Marco? También tenemos... Uy, me ha salido un gallo. También tenemos un blog. Un blog. Debojo. Tiene un montón de páginas para dibujar, ¿no? Carpeta. Una carpeta. Para guardar. Para guardar. Fichas. Fichas, también. Aquí un cuaderno. Un cuaderno. Para lengua, no, supongo, porque como es rojo. Este, otro cuaderno. Déjalo por aquí. Otro cuaderno, rosa. ¿Qué más? Mira, tenemos... Más cuadernos, ¿no? Verde, celeste y azul. Muy bien. Que, chicos, me encanta cómo huelen. También tenemos colores. También tenemos colores de cera. ¿No? De cera. Cera. No. Estos son de madera. De madera. Verde. De madera. Aquí tenemos rotuladores. Muchos rotuladores. Hay 24, ¿no, Marco? Claro. También tenemos tijeras y un sacapuntas. Espera, que lo enseño. ¿Qué más? También tenemos esto, que no sé ni cómo se llama. Marco. Un compás. Un compás. ¿Qué? ¿Para qué sirve? Compás. Pues, tú pones un lápiz y tú haces... No, porque esto ya lo trae. Claro. Mira, esto es para hacer círculos perfectos. También tenemos esto. Un sacapunta. A ver. Sacapunta, pero no se puede abrir. Un sacapunta con una goma. Mira, aquí se puede ver chacapunta. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Una goma? Una goma. Que me encanta cómo huele. A mí también. No soy la única. Las gomas nuevas huelen súper bien. Y ya te queda poquito, ¿no? Sí. Pues no se cierra. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. ¿Qué más te queda? También tenemos bolis. ¿Cómo son los bolis? Borrable. Claro, porque tienen aquí una goma. Mira, enseñale la goma. Aquí se puede borrar el boli, ¿verdad? Sí. También tenemos... Uy, me caí. Y ya está, ¿no? Sí. Y aquí tenemos colores de cera. ¿Cuántos habrá? 24. 24 también. Y después tenemos aquí la caja, que es para guardar todos los materiales. Y ahora os vamos a... Me caigo. Ahora os vamos a enseñar cómo ordenamos la caja. Venga, mételo todo ahí dentro. Venga. Mamá. Y pues ya está, ¿no, Marcos? Sí. Vale, falta la goma esta, que como aquí viene mucho, la vamos a dejar aquí. Y todo eso, ¿no, Marcos? Sí. Pues venga, que ya te queda poquito, porque mira todo lo que tiene. Mira todo el trabajo. ¿Veis? Tiene un montón de cosas. Y... Bueno, la flauta, los estuches, los estuches, los estuches, los estuches, los fuera mejor, Marcos. La flauta. Bueno, la flauta voy a practicar después. Venga, vale. Pues nada, cierra la caja. Y despídete de tus amigos. No, pero faltan tres cosas. Ah, verdad. El estuche. El otro estuche. ¿Y la flauta? La flauta. Y lo ponemos así. Ahí está. Y cuando vayamos al cole, pues venimos aquí y lo cogemos. Lo preparamos todo y nos vamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dan like, suscribiros y activar la campanita. Adiós en el próximo video. Muchos besos. Mua, mua, mua. Adiós. Mua, mua.